Año 1840, la gente del lugar aprovecha los beneficios que tiene el agua de la zona y construye este espacio termal sobre las ruinas de unas antiguas termas del año 260 después de Cristo. 1850, este complejo se hace famoso por tener una de las mejores aguas de Francia hasta que en 1979 un incendio lo para todo. Después de una reforma, reabrió añadiendo algunas peculiaridades. Está claro que esto es para hacer fuerza con los pies, o sea que tiene que ser un paritorio. Pero entonces, ¿cómo es que ahora está abandonado? ¿Veis cómo parece más en plan clínica u hospital? Fijaros, ¡qué grande! Quédate a ver el vídeo para saber el porqué de este abandono. ¿Veis? Esto giraba para jugar al golf antiguamente. Aquí tienen mantas. ¡Uy! ¡Qué cosa más extraña es esa de ahí! Como para tumbarse y... y hacerte aquí algo extraño, lo que vienen siendo las partes íntimas, ¿sabes? O sea, el pie va aquí así, así que aquí empujaban, parece que es como un paritorio. ¿Vosotros qué pensáis? Y esto de aquí es otra cosa extraña, también como para sentarse así y aquí sacar... No, no entiendo, no sé. Unas chanclas de estas del... Pero si eran unas termas, no entiendo por qué podían tener eso. Eso ahí, para hacer fuerza. Aquí tengo que tener un cuidado potente con los póster porque se ve muy bien la localización, aunque la verdad que el sitio ya está destrozado. Voy a la parte de arriba. Los azulejos están muy bien conservados. Todo lo que suele ser azulejos y tal, como en la casa decadente esta que tengo, que había un gato, se conservaba muy bien. Es curioso, mira, otra mariquita. Llevo en este viaje viendo de mariquitas de este tipo. ¡Ay, mira, hay camas aquí! Sí, y con colcha y sábana. Mirad el baño con la camita puesta. El lavabo. Fijaros qué habitacioncita. Es curioso, tenían moqueta aquí arriba, ¿eh? ¿No os recuerda esta colcha a una mansión que visitamos que estaba todo a juego igual? O sea, es que yo creo que si no es la misma es muy muy parecida. Que tenía la lámpara, la cama, el mantel de la mesita, todo era igual que esta colcha. ¡Qué curioso! Bueno, pues no sé. Habitaciones. Sí, habitaciones y más. A ver, que tienen su tiempo y tal. Mirad, el espejito. Mirad, hay una cocinita ahí al fondo, parece. Aquí hay una habitación doble. ¿Qué palabra he dormido? Pues no estaría mal. Aquí, pues una minicocina. Es que lo que no entiendo es si esto era un hotel, porque hay minicocina aquí. Pues sí, no has visto que es típico aquí. Sería una cocina común de estas. Pues sí puede ser. ¡Wow! Que ha cazado todas las mierditas de murciélago. La pobretera araña. ¿Estás bien? Y nada, no hay mucho más. ¿A la abajo o esta la clínica que tiene el cocinio? Voy. ¿A la abajo o la derecha? Sí, sí, a la derecha si bajo por aquí. ¿No? Ah, mirad, lo que os digo, veis como parece más en plan clínica u hospital. Qué curioso, ¿no? No voy a decir lo que es esto porque no quiero liarla, pero vamos, que no sé. Después de reformar el complejo, siguió un funcionamiento hasta los 90. Y para atraer a más gente, no solo se reabrió como espacio termal, sino también como hotel y como clínica con sala de consultas. Pero, ¿qué pasó en los 90 que hizo que todo el complejo cayese en el olvido? Más adelante lo descubrimos. A ver, ¿qué hay aquí? Mira, aquí estaría toda la maquinaria de las termas, supongo. Fijaros, sí. Mirad cómo están. Toda la maquinaria de las termas estaba aquí en esta habitación. Fijaros qué pedazo de máquina, qué grande. Se ha salido ahí todo lo que llevan ahí para refrigerar. Anda, mire, tienen unas ruedecitas de algún carro o algo que tendrían para tirar. Y aquí, otra especie de almacén. Nada, por aquí no tenían mucha cosa. Eran plan almacén con los aparatos y tal. Por cierto, la pared es toda verde y antes era de cemento. O sea, aquí hay una humedad increíble. Mirad el suelo, sale agua. Mira dónde lavaban antes las sabanas del hotel. Aquí hay otra. Y vamos a ver si podemos entrar a las termas. Bueno, está esta casita aquí arriba. ¿Quién? Tío, aquí ven. Yo dentro escucho cosas. Te lo prometo, puertas que se abren. Pasos y pienso que son estos, pero... Luego no son. Esto es cloro. Supongo. Y eso, pues fijaros, no tengo ni idea. Parecen unos esquís hechos. Pero con las chancras así puestas no tiene sentido. Mira, un poco de mal rellito este sitio. Fijaros que he visitado muchos más. Y este tío es como que escucho que hay algo aquí. ¿Lo veis? Mirad. Un quad aquí abandonado, en serio. ¿Qué abandono que tiene esto? Madre mía. Y estos han ido para la izquierda. Y esto se han ido para la izquierda. Entré en este visto. ¿Qué pasó, tío? Fijaros qué bonita la entrada. Y estos son todo baños de termas, del spa. Tenían todas sus habitaciones con baños. No sabéis el fresquito que hace aquí, ¿eh? Otro baño. Y aquí, como la caldera estaría hoy o qué sé. Tío, vaya cuadro. Qué mal rollo queda este hombre. Además, estos dos están asustados. Fijaros la cara de este. En plan de, tío, qué mal rollo. O sea, yo entro en un spa y tienen este cuadro. Es como que no me meto en sus aguas por si acaso es algo así. Están todos asustados. Fijaros las caras. Tienen todos miedo. Y este, en cambio, con otro tapiz. O sea, ¿por qué? No tiene sentido que una sea en un tapiz y otras habitaciones de otro tapiz. Y este baño como más profundo. Madre mía. Hola. Fijaros qué profundidad, ¿eh? O sea, que no llego a tocar. Hola, hola. Es enorme. Fijaros la profundidad que tiene. A ver qué hay por arriba. Qué suena por ahí. Es que suena cosas en serio. Qué cojones es esto. ¿Por qué hay tantas habitaciones así chiquitito? Mirad, como a la cuerda para no pasar. Por aquí. Nada. Habitaciones y ya está. Buah, ¿qué es esto? Qué asco. Dios. Mirad qué babas. O sea, no sé. Es como que tiene babas y todo. Qué grande. Y de bajar por aquí, pues fijaros, tenían profundidad, ¿eh? O sea, me voy a meter para que veáis. No, sí, todo es muy de cómodo. Como me llegaría a mí por aquí. Tendría que estar en el primer escalón. Sí, ya he terminado. Ahí arriba. Mirad los cuadros. Otro más muy extraño. Aunque la carita de esta niña... Supongo que es que estas termas son súper antiguas. Imaginaros, pues, la de tiempo que pueden tener. No hay nada que pueda tener fecha. No encontrar ningún botecito. Si no, pues, si lo encuentro os lo digo. Habían puesto todo como pinturitas para relajar. Ah, y esto, fijaros. Es para abrir o cerrar la ventana. ¿Veis? Tiraban y se cerraba. O se abría. Solo que ya no va mucho. Más cuadros. Y más habitaciones azules. Fijaros lo que... Está ya como desteñido, pero... Ponían todo a modo relax. Un poco de forma cutre. Porque era como pegado así con un papel. Pero todo está lleno de fotos. Del desierto. Esta foto no entiendo por qué está aquí en un spa, la verdad. Y esta mesa es... Es como blanda. Aunque está seca, pero era blanda. Se nota, ¿sabéis lo que os digo? Voy a ver si encuentro aquí alguna fecha. Esperad. Aquí tengo un papelito de cómo se llamaba el sitio. Así que voy a buscar información sobre ello. Y supongo que os lo pondré con voz en off. Vale, pues aquí he encontrado una agenda. Y es del 95. O sea que nos podemos hacer una idea de que se abandonó en esas fechas. Porque también he leído antes un cuaderno del 93. Así que en torno a estas fechas. Pues casi son 24 años de abandono que tienen estas termas. Si nada más hay que ver cómo están las bañeras. Como verdosas. Han cogido un tono extraño. Y cómo está todo. La degradencia que tiene este sitio. Imaginaros lo que pudo ser. Recordad que antes comenté que reformaron el lugar con la peculiaridad de que aumentaron el complejo con un hotel y con un consultorio médico. Pues bien, esto no tuvo ningún éxito. Desesperados y sin clientes, decidieron embotellar y vender sus aguas termales como producto de alta gama por toda Francia. El resultado fue un gran fracaso. Por lo que el negocio finalmente se declaró en bancarrota, cerrando sus puertas en 1995. Y aquí estaba la taquilla. Mirad el teléfono. Por aquí compraban las entraditas para meterse en las termas. A ver, es que aquí al lado de las termas hay otro sitio. ¿Veis que asoma por ahí? Que tiene un cristal roto ahí abajo. Y no sabemos si está abandonado o qué. Vamos a acercarnos a ver. Es que en la casa de ahí sí que oigo gente, tío. Pero vamos, yo creo que va a estar esto más vacío. Es que voy a ver qué hay aquí en este túnel tú. Buah, de primeras hay muchas telarañas. Y no parece que vea a mucha cosa. ¡Hala! Estos son túneles enormes, ¿eh? ¡Súper largos! Si es que no se ve lo que hay ahí al fondo. A ver si alumbrando así. Madre mía, la longitud que tiene esto. ¡Qué locura, eh! Pero es que esto se han ido, tío. A ver, no creo que haya nada, sino que sea todo en plan tuberías y tal. A ver, a saber dónde llegaría. A ver, no creo que haya nada, sino que sea todo en plan tuberías y tal.